bien muchas bendiciones para todos su hermano félix aquino contento de compartir con ustedes así y ya todo otro de gente ahora escribiendo diciendo de que eso es satanismo que decía esto aquí youtube una batalla pero en el lenguaje de señas este signo significa amor o te quiero yo sí sé que hay un símbolo satánico que es así verdad que es como poniendo como simulante simulando los cachos de satanás no pero independientemente sea o no sea satánico que ese símbolo es satánico eso no le da ningún poder eso no eso no tiene un poder mágico de que deje de eso así que me disculpo por hacer así decirte quiero mucho en lenguaje de señas perdónenme de corazón perdónenme este rabar 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 rabam señores una buena noticia una buena noticia recuerden que hace un tiempo en las redes circuló mucho con una persona verdad una figura que se hizo muy popular porque esa persona se hacía llamar transexual y a la vez decía que era cristiana como ella como él predicaba hablaba en lenguas todo eso en vídeos lo hacía el amarillismo verdad de los medios y la gente que hace contenido decía que no era una no era una simple no era un simple transexual era una pastora transexual o sea obviamente sabemos que hombre pero decían que era una pastora transexual cuando este joven nunca ha tenido de que la inclinación o nunca ha sido pastor no es un joven que recibió muchas críticas se entró en una en una nube negra señores porque caer la boca y en el juicio de cualquier pueblo de tendencia religiosa es uno de los castigos más grandes que puede existir y tal vez este joven no se esperaba eso esa presión que genera la opinión religiosa porque es fuerte es fuerte por ejemplo por un ejemplo ustedes vi muchos verdad bueno los haters que me siguen las personas que no están de acuerdo con lo que yo hago pero viviendo pendiente a todo lo que yo hago por eso mismo porque no tendría cuando digan qué cosa más interesante esa viven diciendo que yo hago lo que sea que yo lo que ando buscando de view fama la y que si yo que sé cuánto sin embargo cuando está joven pero este joven perdón es que eso no se confunde cuando este joven estaba haciendo tendencia por el por el este este vela este show de de él la pastora transexual es una cosa increíble no es una locura muy grande cuando estaba haciendo tendencia full con eso a mí se me ofreció hacerle una entrevista se me sugirió eso y yo nunca nunca le di para allá tampoco lo negué tampoco no fue como que me negué a hacerlo pero yo yo no me sentía cómodo haciendo ese contenido en ese momento porque es que yo yo no yo entendía que que como este tema de la ideología de género y todo esto no había forma en la que yo hiciera un contenido en el cual yo no estuviera promoviendo ese comportamiento aunque yo dijera de que que no que soy del diablo no había forma en ese momento y yo yo no lo vi bien entonces aunque muchos de ustedes no lo crean yo tengo mis códigos y hay vídeos que yo nunca lo voy a hacer hay contenidos que yo nunca lo voy a hacer me entiende por más vio como puedan dejar yo tengo cosas por ahí que me pueden dejar para el debut pero hay cosas que yo no la hago por vio hay cosas que yo la hago porque porque siento hacerla o porque entiendo que es necesario hacerla aunque a mí no me dejen en el en el mejor sitio parado y en el caso de este joven conocí no sé cuál es su nombre pero yo sé que le dicen emperatriz su nombre de verdad detrás de este quiero mostrarle esta foto que subí hace un rato esta foto me la mandaron me la mandaron hace como dos días pero me la mandaron no así sino en parte esto yo lo tomé del perfil de de un amigo no la puedo poner grande la foto bueno la ponemos grande aquí no hay problema ok aquí ustedes pueden ver señores miren qué joven un joven a tabo hermoso sea un muchacho bien o sea aún aún él teniendo la condición que tuviera aún el que yo sé que todavía está en proceso que no la obra está hecha verdad está en proceso pero este joven señores miren miren o sea se ve mucho mejor así que así como 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 travesti o sea se vea se ve mejor se ve mejor porque así se ve una cosa rara entiende así realmente no se ve bien con esa peluca esas uñas esas cuestiones se ve un joven bien tú entiendes y se puede notar que el joven esté en ese proceso en esa transición de sanación en torno a la condición que él tiene que no es peor que la que tú tienes o que o que la que yo tengo todos tenemos una condición quien está aquí es el pastor santana julio césar santana que viene de ese mundo y acogió a este a este joven le dio mucho amor no comenzó a atacarlo a criticarlo a mandarlo para el infierno como la mayoría de las personas verdad yo me limité al ser ningún tipo yo no hice ningún tipo de comentario nunca pero él fue quien quien ha estado ayudando a este joven en este proceso y ya nosotros comenzamos a ver los cambios oramos para que esto siga así para que esto siga así no y aquí obviamente la gente solamente celebra las victorias obviamente no lo digo aquí por la nivel microns forever te quiero mucho lar y ni por mi amigo ariel santana sino porque ahora todos los mensajes son gloria a dios aleluya dios y lo hace todo eso pero cuando este joven verdad estaba en su show mediático y todas esas cosas los comentarios eran nocivos señores eran picantes eran unos comentarios fuertes y ese joven yo sé que porque eso no es fácil o sea por más que tú trates de ignorar eso son muchos comentarios negativos eso te eso eso te afecta de una u otra forma te afecta tú sientes esa negatividad tú la sientes y eso afecta de una u otra forma afecta entonces familia que les puedo decir es posible dios si lo hace dios hace milagros vamos a creer vamos a seguir orando y vamos a tratar de darle mucho seguimiento este joven para que no recaiga nueva vez en esa en esa conducta que entendemos que es incorrecta que no está bien y que dios lo pueda ayudar señores porque es un proceso es un proceso yo sé que él va a tener sus tentaciones va a tener sus luchas verdad y nosotros debemos de estar en la disposición de ayudarlo en la disposición de ayudarlo de estar con él de ayudarlo como lo ha hecho julio césar si nosotros hubiéramos dejado eso en lo mediático verdad este joven tal vez tuviera todavía más perdido porque lo único que le causamos fue mucha oscuridad con todo su comentario negativo tú esa tú esa negatividad que le mandamos tú ese te va para el infierno todo ese tú estás relajando con el evangelio tú es actúoso disparate que la gente dice sin conocer la condición de las personas señores no es fácil no es fácil esas personas sienten que a ellos les gustan los hombres como a nosotros nos gustan las mujeres se entiende eso no es fácil eso no es fácil así como tú te sientes tentado y atraído cuando tú ves a una mujer como con una vestimenta así provocativa ellos se sienten así cuando vengo un hombre que a uno no le cabe eso en la cabeza yo trato de imaginarlo y no me cabe en la cabeza o sea para mí eso es algo que llega hasta como asqueroso y respugnante pero así mismo para ello viceversa tú entiendes y a ellos en la mujer le produce eso oye eso sea una es una condición difícil y ese tipo de personas lo que necesita es amor comprensión y ternura como dice ese meme de ese joven ecuatoriano que tenía batalla con una adicción ahí entonces familia vamos a mantenernos orando por este joven si me pueden decir el nombre de él ahora sí verdad ahora sí yo puedo que se yo hace un contenido con él me trata de comunicarme con la gente de él ya cuando yo vuelvo a hacer los podcast ahora mismo no estamos haciendo podcast solamente estamos haciendo este contenido yo sé que por eso el canal está está ahí verdad estático pero yo sé que cuando vengamos con los podcast y con todo lo contenido que tenemos que no lo hemos hecho por un asunto por diferentes temas personales mío pero cuando salgamos con esos señores va a ser una locura y yo sé que vamos a tener un tiempo con él y vamos a tener un contenido de mucha edificación tiene el contenido picante el contenido hace van a ser todo videito aquí pero donde venga se podcast van a ser podcast enfocado en la edificación y la predicación y el aprendizaje verdad vamos está vamos a tener esa vuelta vamos a tener esa vuelta aunque ya el aprendizaje algo verdad cuestionable ahora lo que tenemos que aprender es a hacer preguntas no a responderlas porque ya todo se sabe aquí ya todo está controla la tela de la inteligencia artificial es una locura pero nada familia muchas bendiciones suscribas a este canal si no lo ha hecho manténgase activo a todo este contenido oremos por este joven que está en su proceso de transformación y el señor va a ser está haciendo una obra maravillosa yo sé que va a ser un testimonio que va a bendecido mucho la vida de mucha gente en todo el mundo dios le bendiga de manera muy especial su hermano félix aquí